Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Enrique Morales, soy un joven de 23 años de las Palmas de Gran Canaria. Conocí el carisma vicenciano cuando era pequeño, en mi colegio, Nuestra Señora del Carmen. Ahí también conocí a JMV, Juventud de Manera Vicenciana, donde crecí mucho a nivel personal y también a nivel eclesial. En JMV también descubrí los de mis sueños, descubrí mi vocación misionera. Gracias a ese sueño y gracias a Miseri, misioneros y lares vicencianos, ahora mismo estoy en misión. Estoy en la misión de Angola, en una ciudad llamada Lumi, trabajando con Miseri en los diferentes proyectos. Yo en Miseri encontré el camino para cumplir mi sueño. Tú, ¿a qué estás esperando para cumplir el tuyo? Si quieres saber más sobre la misión de Miseri en Lobito, tienes nuestras redes sociales para buscar más información, imágenes y todo lo que necesites. Un abrazo desde el obito.